En Puerto Viejo se registró un intento de asesinato contra el propietario de una tercena, a quien cariñosamente lo conocían como Pipo, cuando presuntos delincuentes lo interceptaron en el local y le propinaron varios disparos de arma de fuego. El hecho se registró en el sector de la Ciudadela Francisco Pacheco. Tras la balacera, el hombre quedó tirado en el piso y aún con signos vitales fue trasladado hasta una casa de salud donde quedó internado debido a la gravedad de sus heridas causadas por el paso de proyectiles. Además, en el hospital se activó el Código Plata, por lo que las instalaciones quedaron bajo resguardo policial. Recalcar que al lugar donde se registró el hecho violento se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional, donde tomaron el respectivo procedimiento. Allí recabaron algunos indicios balísticos y otras evidencias que servirán para las investigaciones y poder identificar y capturar a los responsables del atentado criminal.